¿Cuáles son las probabilidades que las hijas de las pacientes con cáncer de mama contraigan la enfermedad? Hay algo que hay que tener en cuenta, que el cáncer de mama no es hereditario. O sea, la fracción hereditaria del cáncer de mama es muy baja, es menos del 15%. El 85% de los cánceres de mama son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que nadie en la familia lo tiene, nadie en su ascendencia lo tiene. Ese es el 85%, así que es algo muy importante. Después hay un 15% que se divide entre el cáncer de mama familiar y el cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama familiar es cuando dos o más integrantes de la familia contraen la enfermedad. Y el cáncer de mama hereditario es aquel que ya está en los genes. Es decir, que existe una mutación dentro del cromosoma que está indicando que esa paciente va a tener un alto porcentaje de desarrollar el cáncer de mama. ¿Y qué consecuencias tiene para la maternidad el tratamiento y todo el proceso? Lo que pasa es que al principio, según el momento, esto también te cuento, que según el momento que encuentres a la enfermedad van a ser los diferentes tratamientos. Hay tratamientos que con la cirugía nada más, es decir, con la extirpación del nódulo y la investigación de los ganglios, porque es hacia donde va generalmente, hacia donde se disemina la enfermedad, es suficiente. Y otras veces va acompañado de terapias que son complementarias, como la radioterapia, la quimioterapia y tratamientos hormonales. Entonces, hay un periodo en el cual no van a poder quedar embarazadas o buscar embarazo, porque van a estar en pleno tratamiento, que son sustancias que son tóxicas para el desarrollo de un embarazo. Pero una vez finalizado todo su tratamiento, no tiene ningún inconveniente en poder buscar un embarazo, generalmente cuando son así jovencitas. Muchas veces lo que se hace también es proteger un poquito los ovarios con ciertas drogas, como para que no sea tan nocivo el efecto de la quimioterapia. Y de esa manera, después de haber terminado su tratamiento, vuelvan a ciclar y a recuperar sus ciclos. ¿En esos casos sugerís la operación que se hizo de Angelina Jolie? Bueno, lo de Angelina Jolie es un caso particular, que no son muchos por suerte, pero existen. Y yo creo que es una decisión muy personal. Nosotros nunca le decimos a los pacientes, usted debe extirparse las mamas, porque tiene una incidencia muy alta de desarrollar cáncer de mamas. Pero bueno, es una incidencia personal que yo la apoyo y creo que uno puede llegar a vivir un poco más tranquilo dentro de toda la incertidumbre que existe en el desarrollo de esta enfermedad. El caso de Angelina Jolie venía de un cáncer de mamas hereditario. Esto quiere decir que tenía el gen mutado. Y tener la expresión del gen mutado lleva a que esa paciente tenga un 85% de chance de contraer un cáncer de mamas y un 50% de contraer un cáncer de ovario. Entonces acá ya hay dos órganos importantes y fundamentales en la mujer, que son las mamas y los ovarios, principalmente cuando son muy jóvenes, que el ovario tiene un papel fundamental en todo lo que es hormonal. Y bueno, la elección de ella es muy buena, si bien tiene unas implicancias psicológicas muy importantes, por más que ella haya tomado la decisión, se haya extirpado las mamas, se haya hecho cirugías reconstructivas que la hacen verse muy muy bien, en su interior creo que tiene una implicancia psicológica importante, hay que estar muy preparado. Pero la decisión es importante. Es importante porque no es lo mismo, yo siempre digo que hay que tratar de encontrar esta enfermedad lo más precozmente posible. O sea, agarrar la enfermedad a tiempo. Pero no es lo mismo agarrarla en sus estadios iniciales que no tenerla. Entonces, no tenerla es algo muy importante. ¿Cómo repercute la operación de Angelina Jolie en tus pacientes? Digo, ¿comenzó a haber una repercusión, una masificación de pedidos y curiosidad por esta operación? Como todo lo que ocurre a veces en los medios, cuando una noticia se hace mediática, la paciente es lo primero que hace en todos los órdenes de la vida. Es lo primero que preguntan, hay muchos artículos que aparecen en los diarios, en la televisión, si esto cura el cáncer, si la graviola, si hay un montón de instrumentos que hay que ayudan a prevenir. Y bueno, y las pacientes vienen a preguntarlo a ver si esto es así real. La repercusión fue amplísima y cada paciente que tenía en su familia antecedentes muy cercanos, venían a plantearlo y también las pacientes que contrajeron cáncer de mama. Yo tengo muchas pacientes que me dijeron, doctor, yo no voy a estar viviendo toda la vida pensando en si esto me va a volver a aparecer o no. Quiero sacarme la mama. ¿Está bien? ¿Me la puedo sacar? Y también, ¿qué pasa con la otra mama? ¿La otra mama se puede contagiar? No, no, el cáncer de mama no se contagia. Pero sí puede existir, la bilateralidad existe y puede desarrollar cáncer en la otra mama. O sea, la mujer que tiene antecedentes familiares tiene más riesgo de tener un cáncer de mama que la que no lo tiene. La paciente que tuvo un cáncer de mama tiene más riesgo de que le vuelva o que aparezca en la otra mama que es la que no lo tiene. Entonces, muchas fueron las pacientes que vinieron a plantear si existe la posibilidad de sacársela dos mamas y me encontraron la enfermedad muy a tiempo. Esa es una decisión muy personal. Esa no es una indicación médica. Y en cuanto a los avances de la tecnología para prevenir, detectar y luchar contra el cáncer de mama, ¿qué me puedes contar? Bueno, hoy la mamografía ha cambiado muchísimo a través del tiempo. Se ha mejorado el equipamiento, la tecnología hizo que las placas y lo que se ve en la radiografía es prácticamente una foto de la glándula mamaria. Y detectamos lesiones mucho más a tiempo que las que veíamos antes. Principalmente en las pacientes jóvenes, que las pacientes jóvenes tienen la glándula mamaria muy densa, muy fibrosa y que es más difícil a veces de encontrar nodularidades que tienen el mismo color o el mismo contraste que la glándula. Entonces, hoy la mamografía, con el avance de lo digital, las mamografías digitales permiten ver lesiones, pequeñas lesiones, pequeñas distorsiones, pequeñas microcalcificaciones, que son unos puntitos blancos que a veces las pacientes se asustan mucho porque está generalizado el término de microcalcificaciones, pero no todas las microcalcificaciones son malas. Y cuando están agrupadas y son diferentes, un pequeño porcentaje de ellas son malas, no siempre. Entonces, esas pequeñas microcalcificaciones o distorsiones o nodularidades muy pequeñas, hoy gracias a la mamografía digital la podemos encontrar. Existen también otras técnicas como la tomosíntesis, que permite ver densidades, que diferenciarlas de cicatrices, de densidades de mastopatía, de fibrosis o de displasia, como está el término generalizado. Y eso nos permite decir si ahí se está desarrollando alguna nodularidad o no. El complemento que acompaña la mamografía es la ecografía. Antes la ecografía servía para saber si las lesiones eran sólidas o líquidas nada más. Hoy nos da un montón de información, los contornos, los bordes, el contenido del nódulo, las sombras. Todo eso hace que aumente la sospecha o no de lo que estamos mirando. Y después existe la resonancia nuclear magnética con un contraste que se llama gadolinio, que esto se utiliza en pacientes que tienen por ahí una predisposición, porque tienen una ascendencia importante, familiar, y tienen la mamma por ahí muy fibrosa, muy densa, que no nos permite identificar a veces lesiones a tiempo, la podemos utilizar. Es una arma más que contamos en mastología como para detectar lesiones muy pequeñas. Gracias. 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 Gracias.